Con Fernando Sequeiro, retomando esa comunicación respecto a lo que sucedió en la avenida Zabaleta. Fernando, adelante por favor. Fuerte el impacto, fuerte el choque. Daniel, amigos del país, muy buenas tardes. Así es, muy fuerte el impacto. En este momento vamos a hablar con el oficial de la policía para que nos den un informe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. El informe, por favor, ¿cómo habría sucedido este hecho de tránsito? Muy buenas tardes a todos los televidentes. Entonces, hemos acudido al auxilio de personas serias a consecuencia de un hecho de tránsito, técnicamente una colisión por alcance. Recuerdo la versión de uno de los conductores protagonistas. Este hecho se habría suscitado a consecuencia de que el primer vehículo que iba delante de este que ustedes pueden ver, habría frenado para evitar atropellar a un CAN. Y el vehículo que se ha encontrado detrás, entendemos que ha estado descuidado, posiblemente a velocidad, que no le ha dado tiempo de frenar y ha colisionado por alcance al vehículo de adelante. ¿Cuántas personas heridas se tienen? Bueno, ya con la presencia de personal de bomberos, estamos verificando que hay una persona... En realidad, las tres personas que estaban en el interior de ambos vehículos, están con algún tipo de traumatismos, leves estos, de todas maneras están siendo atendidos ya por el personal especializado, y estos van a ser conducidos a los nosocomios pertinentes. ¿Ningún herido grave entonces? Gracias a Dios, no tenemos un herido de gravedad, como le menciono, simplemente politraumatismos y verificados por personal de bomberos en un examen externo, solamente estamos verificando traumatismos leves. Muy amable, gracias. Ese es el informe preliminar que tenemos acá en la avenida Zabaleta, y como pueden observar, ya se está llevando a una persona herida en la ambulancia, y así quedó esta movilidad luego de este choque. Bien, si podemos ver el vehículo una vez más, Fernando, de verdad es preocupante, los daños materiales son de consideración, prácticamente ese vehículo plomo va a tener que pasar mucho tiempo en el taller tratando de reconstruir gran parte del motor. 3763 ISU, la matrícula de este vehículo que lamentablemente presume en distracción del conductor y evidentemente exceso de velocidad, se trata de una colisión por alcance y dejando estas consecuencias. Las tres personas que habitaban este vehículo están siendo atendidas porque resultaron heridas a raíz de esta colisión.